Faltando 10 segundos se nos va a subir el volumen Grúa, tú mismo eres con esa intro 30, 30, 30 Subimos volumen, 10 segundos, 9 segundos Vamos a subir volumen Se juntaron en este bicentenario Dos grandes de nuestra cumbia De nuestra música De nuestro norte musical De Sechura De esa piura calurosa Agua marina Y de Chiclayo Del tradicional Monsefú Grupo 5 Dos titanes Dos orquestas Que estas fiestas patrias bicentenarias Tras varios meses Lograron unir esfuerzo y talento Para la alegría de sus fans En este evento extraordinario Hablamos primero con Agua Marina Que liderados por la familia Quiroga Con más de 45 años de carrera musical 22 discos producidos Y conciertos en todo el Perú América y Europa Llegaron a Monsefú Para ser parte de este gran concierto virtual Organizado por el Grupo 5 Y así No solo contarían con la más moderna tecnología Sino también con calidad musical Que ha logrado mantenerse por varias décadas Contra viento y marea Como una de las favoritas Más respetadas Y prolíficas de nuestro país Destacando hoy La presencia del hijo del vocalista José Quiroga Que asume el reto de darle nuevos fríos A la popular orquesta Y ahora me encuentro con José Antonio Quiroga Él es una de las piezas importantes Ustedes no lo ven en cámara No sé Prácticamente nosotros no aparecemos No existimos No existimos Es más Nos vestimos de negro Para que nadie nos vea Sí, para pasar desapercibidos Y que realmente nadie nos diga nada Y que Hade cuenta que solamente está acá No se ve lo que está pasando atrás Pero atrás hay muchas, muchas, muchas personas Como verán Miren todo el equipo de producción que hay Pues todo un trabajo Hay que ver el tema de las luces Hay que ver el tema de las temperaturas Y todo Los mismos efectos visuales O sea Lo que están poniendo ahorita Son cosas que venimos preparando ya de Un mes, dos meses Y vamos viendo el tema de los juegos Junto con la canción Y todo ello O sea que no No crean que Qué fácil Es complicado Hay muchas cositas que ver Pero tú no eres el único de la familia Que está siguiendo un poco esta chamba Y complementa Sí, sí, sí La verdad sí Como les digo a ellos Yo soy un complemento Trabajamos de mi hermana y yo Y a la vez Tengo mis amigos de infancia La verdad que son los que me siguen Casualmente son Dick, Fran Ítalo, que es mi primo Y todos Somos un montón El tema musical Digamos que Tu padre, tus tíos Tus amigos que están ahí en la orquesta Tienen una chamba artística muy fuerte Pero ustedes dan Todo ese soporte Para que la gente pueda Recibir y apreciar Todo el talento Sí, es el empuje No, es el empuje Y ahorita pues Como ya todos sabemos En la industria de la música En la cumbia cambió totalmente Ya no es quien tiene El equipo más grande O quien puede sonar un poco más Claro, los éxitos están Ahora ya vienen pantallas y luces No, ya viene todo un performance Ya tiene todo, todo, todo O sea, ya viene todo un conjunto Hasta del mismo uniforme Y que todo sea uniforme Todos igualitos O quizás Los hermanos Quiroga Tal vez poniéndoles algunos detalles Y otros O sea Es toda una logística Muy, muy, muy grande ¿Qué se viene para Aguamarina? Ah, se viene el aniversario El 28 de agosto O el 28 de agosto Si vienen unas sorpresotas La vamos a pasar bien, bien, bien Chévere, bien chévere Este, ya van a venir novedades En el fanpage Así que atentos, atentos Porque de verdad Que va a estar bien, bien chévere Porque la gente se esperaba Un show muy bonito Con mucho punche Pero ha recibido mucho más todavía Bueno, estábamos preparando Junto con nuestros hermanos De Grupo 5 Este espectáculo Queríamos que nuestra gente Salga contenta Hemos tocado más de 5 horas Y yo creo que Lo hemos hecho Lo hemos hecho con todo el corazón Con todo el corazón Para todos ustedes Mi gente Mi público querido Amante de la música De Grupo 5 De Aguamarina Con todo cariño Este concierto Esperemos que no lo olviden nunca Estamos en el Bicentenario Y vamos a seguir para adelante Ha sido un concierto Bastante especial para ustedes Porque es la primera vez Que salen De Piura Y que también marca Un posible reinicio Se ha perdido Muchos amigos Compañeros musicales También ¿Cómo lo ha tomado Ustedes esta pandemia? Sí Hemos tenido Muchas experiencias tristes Con esta pandemia Vamos a tener A pesar que no termina Pero tenemos Muchos recuerdos tristes Y como la pérdida De nuestro amigo Tomás Espejo Que lógicamente Está con nosotros En espíritu Siempre nos va a estar acompañando Aparte de eso Pues no hemos salido Para nada Como dices tú Es la primera vez Que salimos Ha sido una sensación De recordar Subir al bus Con las maletas Nuevamente Y aunque hemos venido Desde Sechura Hasta Monsefú Pero la travesía Ha sido de veras Nostálgica Y es una gran experiencia Esperemos Como tú dices Que la gente Se siga vacunando Para que Todo haya Seguridad Más que todo En nuestro público Para que Esta pandemia Se vaya controlando Poco a poco Y los espectáculos Pues se realicen Ya con normalidad Saben que El concierto de hoy Ha sido popular En Facebook O sea Es una de las búsquedas Más importantes En Facebook ¿Cómo ha sido Ese tránsito De estar con la gente presente A verlo prácticamente En pantallas ¿Cómo se sintieron Ustedes como artísticos? Sí O sea Se extraña Lógicamente La presencia De nuestro público Cariñoso Con sus gritos Cantando nuestras canciones Pero Nosotros nos imaginamos Estamos frente a ellos Por eso es que Hemos puesto Todo de nuestra parte Todo nuestro cariño Igual que Nuestros hermanos De Grupo 5 Yo creo que La gente lo ha sentido Así Ha habido Esa conexión Esa conexión Que siempre hay En un concierto En un concierto Presencial Y nosotros Lo hemos sentido También De veras Conversamos Con los insignes Representantes Del Grupo 5 Christian Y Andi Y Andi Pen Que nuevamente Asumen El reto De producir Un concierto Virtual De gran magnitud En estas Fiestas Patrias Bicentenarias Tomando en cuenta Que en esta pandemia La agrupación No se amilanó Organizando este tipo De eventos online Que han logrado Convocar A más de 40 mil Personas Alcanzando además Las casi 50 millones De reproducciones En Spotify Convirtiéndose así En la orquesta De cumbia Más escuchada Del mundo Lanzando en este 2021 Un álbum Recopilatorio Por los 48 años Del grupo Creado por Elmer Yaipen Uypan Siendo su obra Continua Por sus hijos Demostrando su capacidad De innovación Y superación Hola amigos Bueno Estamos aquí Presenciando El concierto De Agua Marina Y Grupo 5 La estamos pasando De lo mejor Muy agradecido Con la gente de América Por estar aquí Acompañándonos El día de hoy Bueno Hemos desplegado Todo este arsenal De equipo Tanto de pantallas De luces Los hermanos musicales De Agua Marina Brindándonos el mejor Repertorio Y Grupo 5 Que tampoco se queda atrás Con las pantallas Con las luces Con toda la gente De producción Y bueno Y con todo el equipo Que sin duda alguna Ha creció bastante Hoy en día Pues el público Ya es más exigente En el mundo virtual Y esperamos pues Que en casa Lo hayan pasado De lo mejor Por nuestra parte Pues felices Contentos Felices Fiestas Patrias Perú Feliz 28 de Julio Feliz Bicentenario De parte de su amigo Cristian Y de todos los chicos Del Grupo 5 Y ahora estamos Con otra de las figuras Icónicas Que hoy Se ha lucido también Durante casi 7 horas Andy Ha sido maratónico Eh sí Eh Como siempre Vamos a Estar siempre Felices De compartir Con un Con un grupo De la talla De agua marina ¿No? Eh Y el 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 hecho de tocar Tantas horas Es porque El público De De agua marina Con el público De Grupo 5 Sabe cómo son Nuestros shows Entonces ellos Han esperado De que toquemos Más de lo normal Porque la gente Esperaba pues Tres horas Cuatro horas máximo Y nos hemos pasado Casi hasta siete horas Y yo creo que La gente Ha quedado muy Muy contenta Así que Nosotros estamos Más contentos Obvio Porque les hemos Entregado Eh Todo lo que Lo que hemos tenido Para que disfruten Este Bicentenario Este concierto Era el más pedido Por todo el público Porque en todas las publicaciones Que había decían Con agua marina Con agua marina Y justo hoy 28 de julio Dos fechas importantes Bicentenario Y un año De esta reactivación Que ustedes tienen En escenario Así es En todos los conciertos Siempre estaba el pedido De la gente ¿Cuándo con agua marina? Oye pues Con agua marina Y esto con agua marina Y entonces Hasta que llegó De esta manera Estas dos orquestas Simbólicas Queridas y prestigiosas Del norte peruano Agua marina Y grupo 5 Nos enseñan En este Bicentenario Que los emprendedores Peruanos También los encontramos En nuestra rica cumbia Trabajando unidas Con optimismo Y creatividad Para salir adelante Con este buen ritmo Que los caracteriza ¡Gracias! ¡Bien señores y señores! ¡Hazido! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! Gracias.